A continuación, Vida Equivocada por Full Vision Hay una familia, claro, de 4x4 Una familia de 4x4 TDI, manejé Volkswagen TDI ¿Qué se siente tener un TDI entre las manos? Mucha fuerza, mucha potencia No hay punto medio No hay punto medio Es un increíble vehículo Con caja automática que probé yo Y entonces no hay Para autopista y para viajes es increíble Es una sensibilidad No me quiero imaginar lo que es el campo abierto Y esas cuestiones Hermosa, aparte muy cómoda Que haya vehículos así como estos Al igual que la matriz La rama de los vehículos comerciales de Volkswagen También se encuentra en pleno proceso De renovación de sus gamas Y este 2022 se va a estar asistiendo Al lanzamiento de la segunda generación De la pickup Amarok Que va a seguir contando con mecánicas TDI Tal y como lo confirmaron los responsables Del producto de la marca Bueno, de acuerdo con la alianza firmada Entre Volkswagen y Ford Allá por 2020 Va a ser un modelo completamente nuevo Sobre la plataforma del Ranger O sea, va a ser una plataforma del Ranger Pero con motor Volkswagen Si ya habíamos visto Cómo se podía llegar a convertir En el vehículo ideal para un Safari Ahora los nuevos bocetos revelados Nos llevan a un paisaje Completamente opuesto Con nieve a todas partes Es un vehículo que también te puede llegar A servir para una aventura bajo cero Para el clima frío Para todas estas cosas Ya es una costumbre Que conforme se acerca el lanzamiento De un modelo Sea bocetado mucho más precisamente Analizando con las lupas Estas estampas invernales Podemos distinguir perfectamente Los rasgos como la línea lumínica Del frontal Del estilo de la vista del polo Claro Algo que queda completamente lindo Me encanta porque es súper hermoso Bueno, en la parte inferior del paragolpes Hay varios elementos Anaranjados con forma de gancho Y tiradores sugieren la posibilidad De equipar como opción Un cabrestante integrado Y anillas de remolque Asimismo Las santas de este vehículo Calzadas con neumáticos off-road Llevan a pensar Que todo esto podría formar Parte de un paquete especial Orientado a los profesionales Del campo Y los amantes Del todoterreno extremo Bueno, el perfil lateral Se aproxima más Al recién representado Ranger Especialmente en la forma De las ventanillas laterales Y los retrovisores En cambio Las aletas del Amarok Son mucho más abultadas Que las del Ford Lo cual le aporta Una personalidad propia También el capó Adopta una línea Ligeramente más descendente Y unos vierteaguas Mucho más profundos Claro Tiene unos faldones Laterales hermosos Bueno El nuevo boceto Del interior Apenas deja ver El salpicadero Pero ya es posible Saber que adaptar Que va a adaptar El Ranger Sin más cambios Que unos materiales Con la calidad habitual De la marca ¿No? Bien Bueno En la parte central El sistema multimedia De Volkswagen El conocido Innovation Cockpit Se va a estrenar Por primera vez En una pantalla vertical Va a tener una pantalla vertical No va a ser la pantalla horizontal Que por ahí te distrae bastante Sino que va a ser Una pantalla vertical Vertical Sí Como ya sabemos Vos no sos muy amante De la pantalla en el auto No Pero Lo vimos en la Volkswagen Eléctrica Que va a salir En esto En marzo ¿No? El 8 de marzo En marzo Sí Se lanza en marzo ¿Cómo se llamaba? Ah no me acuerdo ¿La Volkswagen eléctrica? No No recuerdo ahora ¿Cómo se llamaba? Después lo editamos Sí Obviamente Pero bueno ¿Qué decías? Con el tema De la pantalla vertical Que estaba en la misma pantalla Yo la vi Ah la que es eléctrica Bien 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 Perfecto Bueno Como te decía Esta que se prepara Con la super super eléctrica Con la Innovation Cockpit Va a estrenar Por primera vez La pantalla en vertical Algo de lo que ya veníamos hablando Con lo que vos por ahí No estás mucho de acuerdo Yo desconozco esa situación Sí Por ahí mirar Mucho la pantalla Obviamente distrae Y te Puede Ocasionar Puede ocasionar Algún accidente No soy amante De Tener pantallas En el auto tan grandes Son muy grandes ahora Las pantallas Claro Para el GPS sirve Es muy importante Está buenísimo Sí Cuando viajas mucho Y necesitas el GPS La pantalla es Es muy útil Tiene que estar en la línea de visión Para mí Tiene que estar en la línea de visión Pero bueno La misma imagen La misma imagen Revela en el fondo Un Amarok Con la caja de carga Llena hasta arriba Tirando además De un remolgue Con más cajas Y una moto de nieve Esto Esto invita Invita ¿No? A pensar que esta pickup Va a ser un referente Por las capacidades Para el traslado de carga O sea Vas a poder llevar Un montón de cosas Con esta nueva pickup Que se trae de todo Que va a ser Chasis seguramente de Ford Que digamos Está montada con Ford Por eso es una Es un híbrido Ranger Novedoso Y que se viene con todo Sí Bueno Van a tener mucho que decir También los motores Porque va a tener Traslado de carga Pero bueno Va a tener Principalmente El 2.0 biturbo Novedoso 3.0 V6 Y ambos Van a ser TDI Y tomados Todos del Ranger Todos van a ser Tomados del Ranger Así que Ya sabes Este es el nuevo Volkswagen Amarok Primo hermano Del Ford Ranger Que se asoma En todos los bocetos Y confirma Que va a tener Motores TDI Bien Me encanta Ya te conté La manejé Me gustó mucho Pero Era la versión anterior ¿No? Vamos a ver Con qué se viene Ahora Volkswagen Hermoso Hermoso el boceto Muy lindo Muy lindo Los colores También que están Eligiendo Para estas gamas Está muy buena Muy buena Por lo que se ve Los bocetos Que estamos viendo En vivo Están muy buenos Muy buenas imágenes Sí Tal cual El mundo Está cambiando Y no te podés Quedar afuera Ya volvemos Con más Vida Equivocada Vida Equivocada Vida Equivocada